Sin comer cucurrucho de maní Hermanicero en todo su prego Y si la niña escucha su cantar Llamaré desde su balcón Me voy Me voy Paserita no te cuesta A dormir Sin comer cucurrucho de maní Sabrosito, rico está Ella no se puede beber más Hermanicero en todo su prego Y si la niña escucha su cantar Llamaré desde su balcón Me voy Me voy Sin comer cucurrucho de maní 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 La canción del conocí Compré un signo de otro Si quita de la alma mía Cuando quien goza me lajo Suave nena Suave nena Suave nena Suave nena Suave nena Suave nena Suave suave si Ulanga langa langa Ulanga langa Te lindo, te lindo, te lindo Te lindo, te lindo, te lindo, te lindo Oh, 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 oh Maestropa-pah-bem-ba-so-ze Maestropa-i-vangialó Es más rosa, oye Langa, langa, langa Oye, langa, langa, langa Oye, langa, langa, langa Papá, temba, soce Yo, oye, ah Langa, langa, langa Oye Oye, o langa, langa Oye, langa, langa Oye Oye Tiling, tiling Tiling, tiling Oye 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 Dele, 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 ayo